¡Pafé Fee Fruki! ¡Sí! ¡Esta tienda no se caerá! Solo me tomó diez intentos. ¡Soy asombroso! ¡Buen trabajo, Vee! Oye, olvidé que estabas allí, Vera. Lo siento. Muchas gracias, Vee. Alistaba los sacos de dormir. Es tan hermoso aquí afuera. No hay nada mejor que ir en... ¡Aclamacampar! ¿Glamacampar? Acampar con glamour. Ahora todo el que se llame Griselda está glamacampando. Aún no puedo creer que haya aceptado venir. Aquí hay tierra. Sabes que acampar es estar en la naturaleza, ¿no? Oh, créanme. Lo sé. Ni siquiera traje mi crema de enjuague de ultra brillo. ¿Verdad, Fruki? Un cachorrito. Justo el ayudante que necesito para encontrar mi tesoro perdido. ¿Quién quiere comer? Traje... ¿Sándwiches brillantes? ¿Quién los trajo? Son glam sándwiches. Son exquisitos y bonitos. Pregúntale a mi Fruquisito. A él le encantan. ¡La merienda! ¡Fruquisito! ¡Fruquisito! ¡Los glamurosos no corren! ¡Hola! Fifa, foy, bonito. No hay nada más hermoso que un perrito lindo. Un perrito, dije yo. Lanudito y suavecito. Oliendo los tesoros puede ser. Ven a buscar tu sándwich. ¡Fruquisito! ¡Regresa! ¡Charcos de baba! Definitivamente pasó por aquí. ¡No! Mi perrito consentido se perderá en este grande, horrible y repugnante... ¡Laberinto! ¡Es un laberinto! Y no es repugnante, es impresionante. Y ustedes no pueden entrar. ¡Apárate! ¡No te preocupes, Vera! ¡Encontraré la máquina de baba aquí adentro! ¡En alguna parte! ¡En alguna parte! ¿Quién eres tú? Veo que nunca has oído hablar de los duendes de laberinto. Somos malos, aunque cuando no estoy cuidando este laberinto, soy bastante amable. ¿Por qué alguien construiría algo tan poco glamuroso? Para esconder mi preciado tesoro de los que podrían tratar de robarlo. ¡Mi precioso tesoro está adentro! ¡Por una buena razón! Entre tú, yo y el árbol, construí el laberinto tan grande y complicado que nadie puede encontrar mi tesoro. Ni siquiera yo. Pero un perro con nariz poderosa, tu cachorrito encontrará mi tesoro con seguridad. Señor duende, nuestros amigos están allí dentro. ¡Hay que encontrarlos! ¡Ajá! Está bien, pero la única manera de entrar en mi laberinto es resolviendo un acertito. ¿Cuántas vallas de estas cestas que envío? ¿Puedes comer antes de que tu estómago no esté vacío? ¡Oh, yo lo averiguaré! Espera, hay que contarlas mientras las comes una por una. ¿Por una? ¡La respuesta es una! ¿Qué? Eso no puede estar bien. He comido bastante, más que una valla. El acertijo decía cuántas vallas puedes comer antes de que tu estómago no esté vacío. Si comes una valla, ya no estará más vacío. ¡Acertaste! ¡Eso es correcto! ¡Oh, pueden entrar! Pero antes, déjenme darles un recorrido por dentro. ¡Wow! ¡Wow! ¿Fantástico, no? Un pasillo se convierte en más pasillos. Las puertas comienzan a aparecer. Y muy pronto no verán más que vueltas y vueltas. ¿Y cómo estarán ustedes dos? ¡Perdidas! ¡Oh, no! ¡Sin esperanza! ¡Wow! Como les dije, ya pueden entrar. Pero eso no quiere decir que puedan quedarse. ¡Oh! Sentí escalofrío solo al decirlo. ¡Soy tan buen villano! ¿Qué hacemos, Vera? Nunca encontraremos a Fruggy y a Battle B.A.E. No te preocupes, Griselda. Yo lo sacaré de allí. Pero necesitamos un poco de ayuda. Si vas al Árbol de los Deseos, yo iré contigo. Seguro que sí. La única forma de hacer esto es hacerlo juntas. ¡Oh, cúmulo! Al Árbol de los Deseos, cúmulo. ¡Oh! 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 ¡Sí! 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 ¿Estás en casa? ¿Sí? ¡Hola, Vera y Bicelda! Los Deseos y yo acampamos. Estos tres ya ganaron insignias al mérito. Acampar es muy divertido. ¿Aún no estamos hablando de eso? Acampar es de hace cinco minutos. No vinimos a hablar de acampar. Vinimos por un laberinto. ¡Laberinto! ¡Oh! Me encantan los acertijos. ¡Suena divertido! Es un laberinto gigante en el que Fruggy y Battle B están atrapados. ¡Oh! Eso es menos divertido. Sentémonos a pensar en esto. No, gracias. Las princesas nunca se sientan en hongos. ¡Oh! ¡Bájenme! ¡Cálmate! ¡Shh! ¡Shh! ¡Estarás bien! ¡El hongo volverá a bajar! Algún día. ¿Cómo te puedo ayudar, Vera? Bueno, este laberinto es muy complicado. Con paredes que se mueven y todo. Necesitamos un deseo que haga que no nos perdamos. ¡Auxilio! ¡Estoy atascada aquí arriba! ¡Atascada! ¡Sí! Si nos atascamos en el laberinto, necesitaremos un deseo para salir. ¡Gracias, Griselda! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Por nada! El árbol de los deseos te ha escuchado. Es hora de buscar tus tres deseos. ¡Estoy lista! ¡Arbolito de los deseos grandiosos! ¡Por favor, quiero compartir deseos! ¡Por favor, quiero compartirlos! ¡Sí! 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 Allá yo quiero ver. Deseos, 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 deseos. Con tu magia, árbol de los deseos. Estos deseos son fantásticos. Veamos qué dice la deseopedia de ellos. Tu primer deseo es Dotspot. Puede marcar tantos lunares como quieras. ¡Perfecto! Podemos usar los lunares para encontrar el camino si nos perdemos. Solo los seguiremos. Los lunares son fabulosos. Este es un deseo con clase. Tu segundo deseo es Roperoo. Este deseo cuerda es muy útil cuando necesitas preparar cosas o atarlas. Podría servirnos para salir de cualquier lugar difícil. Y por último, tienes a Slothby. Un deseo extraño e inusual que puede poner todo en cámara lenta. ¡Es increíble! Pero no sé cómo hacer que todo más lento nos vaya a ayudar a salvarlos. Ya encontrarás el modo, Vera. Estoy de acuerdo. Y siempre tengo la razón. Gracias, Y. Y gracias, Árbol de los Deseos, por compartir tus deseos. ¡Adiós, Y! Diviértete con tu campamento. Buena suerte a las dos. Seguro les irá increíble. ¡Roki! ¡Roki! ¿Qué fue eso? ¿Cómo voy a salir de aquí? ¡Te lo abierto! ¡Mis habilidades de gatito ninja están al máximo! ¡Frookie! ¡Oh, qué feliz estoy de verte! Al menos estaba feliz. Bien, fíjate dónde pisas por aquí. Este laberinto está lleno de trambas. ¡Cazabobos! ¡Corre! ¿Y? No hay salida. Gracias, Kumulo. ¡Oigan, regresen! ¡Regresen! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan acá! ¡Frookie! ¡Tenemos que salir de este laberinto! ¡Levántate! ¡Vamos! ¿Frookie? ¡Este no es momento para sentarte en tu trasero! ¡Sí! ¡Retiro lo dicho! ¡Tu trasero es lo mejor! ¡Espérame! ¿Oíste eso? ¡Ese es Battle Bee! ¡Vamos por buen camino! ¿Pero cómo podemos seguir por el buen camino? ¡Hay tantos pasadizos! Trabajaremos juntas para encontrar los correctos. ¡Pero antes de que continuemos, asegúrenos de encontrar la salida de este laberinto! ¡Sip, sap, sip, delincuací! ¡Espierta, Dogspot! ¡Deseo hasta realidad! Dogspot, ¿puedes dejar un camino de lunares por donde pasemos? ¡Oh, sonrosado brillante! ¡Es como si me conociera! ¡Frookie! ¡Frookie, ¿dónde estás? ¡Balupi! ¡Muy astuta! ¡Mi parte del duende bueno dejaría estos lunares donde están! ¡Pero necesito que ese perro encuentre mi tesoro perdido! ¡Así que seré un duende malvado! ¡Espierta, Dogspot! ¡Espierta, Dogspot! ¡Espierta, Dogspot! ¡Espierta, Dogspot! ¡Ah! ¡Llevamos horas caminando! ¿Por qué siempre me pasa esto? Griselda, mira. Ya caíste aquí antes. Eso quiere decir que ya hemos estado aquí. Estamos dando vueltas en círculo. No te creo. ¿Cómo es posible? No lo sé. Totspot sigue marcando, así que deberíamos saber. ¡Cómo no! A menos que el duende se esté robando a nuestros lunares. ¡Oh! ¡Él es el gran mal oso! Sin esos lunares que tenemos como guía, nunca podremos salir. Lo solucionaremos luego. Por ahora tenemos que evitar que el duende nos detenga. Totspot, ¿puedes hacernos un gran lunar gigante? ¡Robinoo! Gracias, Totspot. Ese duende se divertirá tratando de levantar este lunar. ¡Vámonos! Un gran lunar. Como si eso fuera... ¡Aberta! ¡Ruki, espera! Nunca saldremos de este laberinto si nos atascamos. Yo primero, tú después. ¿Qué acabo de decir? ¡Ah! ¡Duende! ¡Uf! Es solo una puerta con un dibujo de duende. ¡Oh! ¡Ri! ¡Ah! ¡Duende! ¡Oh! Otra puerta pintada. Esta es peor que la última. Siempre dicen así. Para seguir atravesando mi laberinto, tienen que resolver otro acertijo. Si no lo resuelven para cuando esta fuente de aves caiga al suelo, tendrán que salir de mi laberinto para siempre. ¡Ah! ¡Lánzanos tu acertijo, duende! ¡Estamos listas! ¡Ah! Es la parte del pájaro que en el cielo no está. Puede entrar en la fuente y aún así seca estará. ¿Qué será? Puede entrar en la fuente y aún así seca estará. Quizás sea su apestosa axila. ¡No puedo verla muy bien! ¡Rápido! ¡Trata de atraparlo! ¡Ah! Este pájaro es muy rápido. Sería más fácil atrapar su sombra. ¿Sombra? El pájaro está en el cielo, pero su sombra está en el suelo. Y su sombra puede entrar en la fuente sin mojarse. ¡Yo sé cuál es la respuesta! ¡Su sombra! ¡Así es! ¡Es correcto! ¡Sí! ¡Pueden pasar de nuevo, pero estaré en cada esquina para darles más acertijos hasta que finalmente se extingan! ¡Hasta luego! Digo, hasta luego. ¿Cómo vamos a evitar que ese duende nos detenga? Será mejor pensarlo bien. Tenemos que apartarnos de él, pero conoce el laberinto de arriba abajo. Sí, es escurridizo. Solo tenemos que demorarlo hasta alcanzar a Fruki y Bottle Bee. Y tengo el deseo perfecto. ¡Slof Bee! ¡Adivinen quién volvió! Espera un momento. ¡Slof Bee! ¡Deseo hasta realidad! ¡Hola, Slot Bee! ¡Pongámosle frenos a este acerti ridículo duende! ¡El próximo acertijo! ¡Que salta en el aire, pero nunca más! ¡Tú! ¡Chao, chao, tortuga! Quédate con él, Sloppy, y que no vaya muy rápido. ¡Gracias! ¡Por aquí! ¡No! ¿No podías esperar a que yo pasara primero? ¡Las princesas! ¡Primero, no sabes! ¡El collar de Fruki! Recuérdame agregarlo a la lista de lavandería. ¡Mi Fruki! ¿Dónde estás, Frukicito de collar apestoso? ¡El apestoso está conmigo! ¡Por aquí! ¡Donde quiera que sea aquí! ¡Para, Ubi! ¡Allá vamos! ¡Debo bloquearlos! ¡Fruki! ¡Allá vamos! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Para, Ubi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pera! ¿Qué hay con este loco laberinto? ¡Me saca de quicio! ¡Fruki, esta no es hora de... ¡Espera! ¡Tu tercero nos salvó la última vez! ¡Sigue así! ¡Mueve esa cola, chico! ¡Lo hiciste! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Fruki! ¡Para, Ubi! ¡Vera! ¡Estoy tan feliz de verte! ¿Me extrañaste? ¡Ja, ja, ja! ¡Por supuesto, Para, Ubi! ¿Ustedes están bien? ¡Sí, pero estamos atrapados aquí abajo! ¡Y Fruki quiere darme más besos babosos! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Lo sacaremos inmediatamente! ¿Zloty? ¡Oh, no! ¡Estás sin energía! ¡Eso debe significar... ¡Ja, ja! ¡Así soy yo! ¡No más acertijos! ¡Las voy a sacar de mi laberinto! ¡Ahora! ¡Oh, esperen! ¡Esta fosa! ¡Ahora la recuerdo! ¡Aquí es donde enterré mi tesoro! ¡Ja, ja! ¡El perrito lo encontró! ¡Tarap! ¡Dirí, dirí, dirí! ¡Dubli, tabli, deí! ¡Oh, sí! ¡Mi bastón mágico! ¡Oh, no! ¡No puedo sacarlas de esta fosa sin mi bastón! ¡Y yo no me voy de este horrible laberinto sin mi amigo Truquisito! ¿Te quedó claro? ¡Sí! ¡Wow! ¡Tú serías una gran duende de laberinto! ¡No te preocupes! ¡Tengo un deseo que me puede ayudar a sacar a todos! ¡Sí, zaps, sí! ¡Te elijo a ti! ¡Descuenta, Roperru! ¡Deseo hasta realidad! ¡Hola, Roperru! ¡Necesito tu ayuda enlazadora para sacar a nuestros amigos de esta fosa! ¿Puedes ayudar? ¡Oh, sí! ¡Rup, rup, Roperru! ¡Sujétense los dos! ¡La tengo! ¿Por qué no nos movemos, Fruki? ¡Suelta esa cosa! ¡No, es mi tesoro! ¡Él lo tiene! Tu tesoro no sirve si nuestros amigos no pueden subirlo porque están atrapados. ¡Hala! ¡Culpa mía es...! ¡Tengo que arreglarlo! ¡Ya voy a salvarte, cacharrito! ¡Y a mí! ¡Sí! Acertijos. Ahora necesito otro bastón. ¡No tengo fuerzas para hacerlo solo! Sí, ese perro tiene mandíbulas de acero. Señor Duende, podemos salir juntos de este enredo. ¿Quieres que trabajemos con él? Ha tratado de detenernos todo el día. La única manera de salir todos es trabajar juntos, Griselda. ¡Seguro! ¿Listo, Roe Perú? ¿Lista, Griselda? Ajá. Desearía que trabajar juntos no significara sostener tus pies apestosos. ¡Ugh! ¡Me los lavé el año pasado! ¡Ah! ¡Oh! Eso nunca es bueno. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Toma mi mano! ¡Vamos, máquina de baba! ¡Camina! ¡Hala conmigo, Roe Perú! ¡Podemos hacerlo! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo logramos! ¡Buen trabajo, Roe Perú! ¡Bien! ¡Mi fruquisito! ¡Mi tesorito! ¡Oh, gracias, gracias, gracias a todos! ¡Trabajando juntos lo conseguimos! Sabía que así sería. ¿Tu tesoro es un hueso de perro? ¡Así es! Por eso necesitaba un cachorrito para encontrarlo. ¡Ah! ¿Hiciste que mi precioso fruity pasara por todo esto solo para encontrar un hueso de perro brillante? ¡Sí, eres malvado! ¡Tienes razón! ¡He sido muy malo con ustedes! ¡Es solo para evitar que la gente venga al laberinto y se pierda! ¡Espero que puedan perturbarme! ¡Ah! ¡Genial! ¡Toma, esto es para ti! Sigues diciendo que eres un duende maligno, pero también puedes ser amable. Acabas de darle un tesoro a mi tesoro. ¿Y cómo creen que puedo resistirme a esta lindura? Yo supongo que puedes visitar a Fruki de vez en cuando. ¿De veras? ¡Fantástico! ¡Gracias, gracias! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo de princesa grupal! ¿Cómo saldremos de aquí? ¡Sí, gana ese super perro! ¡Sí, clana acampar! ¿Qué es clana acampar? ¡Es brillante! ¡Te gustará! ¡Vamos! ¡Papárate para las garras de la destrucción! Es una digna oponente, señor Almohada. Volveremos a vernos. ¿Quién está listo para una rica sorpresa? Los Ninja Gattinatis siempre estamos listos para las sorpresas. ¡Tarán! ¿Pimientos pimentosos? ¡Son mi cuarto bocadillo favorito! Después de las galletitas de pescado, galletitas de pescado con queso y las galletitas de pescado extra ligeras edición limitada. ¡Esperen! ¿Pimientos pimentosos? ¡Listo! ¿Bolas de jugo de Sasuní? ¡Listo! ¿Sorbetes flexibles? ¡No está listo! ¡Gracias, mini ayudantes! ¡Y listo! Ahora sí tenemos todo para la pijamada. Muy bien, ¡a comer! ¡Oh, sorbetes flexibles! Me siento como una princesa. Nunca sabes cuándo puede aparecer una princesa de verdad. ¡Aquí estoy! ¡Gricelda! Esto no sería una fiesta sin ti. Lo sé. ¿Dónde está Fruki? ¡Frukicito está aquí! ¿Quieres un jugo de Sasuní helado? Sí, por favor. Pero no tendrás un... un sorbete flexible. ¡Qué considerada eres, Vera! ¡Hola, gente de la fiesta! Hasta ahora todo bien. Todo va justo como lo planeé. Ahora solo esperamos al Rey Arcoiris. ¡Ese debe ser él! ¡Bienvenido, Rey Arcoiris! Su... majestad. ¡Oh! ¡Que tengan una velada muy lavanda, Vera y Barolby! Estoy muy entusiasmada por esta pijamada. Solo me aseguraba de no haber olvidado algo importante como mi... mantita. ¡Oh! ¡Mi almohada! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Si quieres un cepillo de dientes, tengo muchos! ¡Oh! ¡Mi cepillo de limpiar la cola! ¡Lo estaba buscando! ¡Funciona muy bien! ¡Y encontré mi goma de mascar! ¡Muy masticable! Mmm... ¿Quieres un poco? ¡Ew! ¡No, gracias! ¡No! ¡No es mi cepillo de dientes! ¡Tengo uno de esos! ¡Oh! ¿Qué podrá ser? ¡No se preocupe, Su Majestad! ¡Tenemos todo lo que podría necesitar! ¡Kakis morados! ¡Vera! Tu predisposición particular en la planificación es la... ¡Perfección personificada! ¡Lo que él dijo! Gracias, Rey Arcoíris. ¡Por favor, pase! ¡Rey Arcoíris! ¡Bienvenido! ¡Alegrado! Bueno, ahora sí. Estamos todos aquí. ¡Listo! ¡Ahora! ¡Hora de la fiesta! ¡Sí! Pelea de almohadas ¿Lista? ¡Lista! ¡Ah! ¡Tarán! ¡Sí! ¡La mejor sin llamada! Parece que ya llegamos al último punto de la lista. ¡Un delicioso desayuno de panqueques de Bayas Nom Nom por la mañana! ¡Sí! Muy bien, chicos. Prepárenos para dormir. ¡Buenas noches a todos! ¡Buenas noches, Vera! ¡Augustice a síndigo! Ya creo que recordé lo que olvidé recordar. ¡Mi mumu! Siempre tengo mi mumu cuando me voy a acostar. ¿Mumu? Eso no está en mi lista. ¿Cree que puede dormir sin él? Bueno, me ha ayudado a dormir cada noche en los últimos tres o cuatrocientos millones de años. Pero seguro que estaré bien. Contaré mini ayudantes hasta quedarme dormido. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Seis millones cuatrocientos cuatro. Seis millones cuatrocientos seis. Esperen. Me salté uno. Comenzaré de nuevo. Uno. Dos. ¿Rey Arcoiris? ¿Quiere que vaya a buscar su mumu? No hay ningún problema. Verdes. Bondadosos. No. Tendríamos que ir todos hasta el invernadero real por mi mumu. Eso es demasiado lejos. No te preocupes, Vera. Me dormiré pronto. Muy bien. Si necesita algo, solo pídalo. Descanse, Rey Arcoiris. Buenas noches, Vera. Oh, molestias azules. No puedo despertarlos a todos. En realidad, jamás me ha gustado usar estos hechizos para dormir. Pero no recuerdo por qué. Quizás solo por esta vez. Cielos risueños, tráiganme el sueño. Ah, ya me siento soñoliento. Oh, no. Qué linda lluvia de verano. Tan refrescante. Bottle Bee, estás hablando dormido otra vez. Tú también. ¿Frookie? ¿Estás volando? ¿Ah? ¿Qué? Vera, cuidado. ¿Qué sucede? Ah, Fruokicito. ¿Frookie? ¿Frookie lindo? Baja. Baja. ¡Frookie lindo! ¡Frookie lindo! ¡Frookie lindo! ¡Frookie lindo! Flotarás dormido también. ¿Podemos despertarlos? Creo que no. Bueno, no podemos dejarlos flotar por ahí chocando con cosas. Ya sé, una cuerda. O cordel. O una red de mariposas. O cordel. O un sorbete súper largo. O cordel. Buen trabajo, min ayudantes. Esperen. ¿Y el Rey Arcoiris? Ahí está. Saliendo por la ventana. No, no. Rey Arcoiris, por favor, despierte. 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 Tenemos que alcanzarlo y despertarlo. Oh, Cúmulo. Lamento despertarte, Cúmulo, pero tenemos que salvar al Rey Arcoiris. Oh, esperen. Olvidé cambiarme. ¿Tenemos que cambiarnos también? No. Quédense en pijama. Seguimos de la pijamada. Pero debo estar lista para la acción. Buena idea. ¿Pueden llevar a Griselda y a Fruki adentro otra vez? Gracias, min ayudantes. Toda la ciudad está flotando dormida. Fascinante. Así es, pero sí. Todos saldrán flotando dormidos de Ciudad Arcoiris. Necesitamos deseo ayuda. Y rápido. Al árbol de los deseos, por favor, Cúmulo. ¿Sí? ¿Dónde estás? Necesito ayuda. Ah, Vera. Estoy detrás de ti. Oh, claro. Lo siento. Muy bien. Necesitamos algo brillante para hallar al Rey Arcoiris y algo que baje a los ciudadanos. Algo... pegajoso. ¡Eso es pegajoso! Ah, no gracias. Y algo ruidoso para despertarlos a todos. Si él despierta de pronto, probablemente todos se caigan. Cierto. No pensé en eso. Entonces, ah, almohadas. Pero todos siguen flotando. Necesitamos algo pegajoso. ¿Cinta? Pegamento. No, el para el cabello. Uy. Sí, necesitamos deseos. Es cierto. Necesitamos deseos. Sentémonos. Vamos a pensar. Bien, Vera. ¿Cómo puede ayudarte el Árbol de los Deseos? Bueno, no sabemos lo que pasará si despertamos al Rey Arcoiris de repente. Los que flotan dormidos también podrían despertarse. Y podrían caerse. Así que debemos bajarlos a todos primero. Bien pensado, Vera. Y así cuando todos estén en el suelo, despertaremos con cuidado al Rey. Para que rompa el hechizo. El Árbol de los Deseos te ha escuchado, Vera. Es hora de buscar tus tres deseos. Estoy lista. Arbolito de los Deseos, por favor, compartirlos. Quiero. Arbol de los Deseos, compártelos. Tus deseos, un, dos, tres. Mantén. Arbol de los Deseos, compártelos. Con tu magia, yo quiero ver. ¡Uy! Con tu magia, árbol de los Deseos. Verá, estos deseos son increíbles. Ya quiero ver lo que dice la Deseopedia de sus poderes. Este es Mantín. Mantín. Es un Deseo Manta que crece tanto que muchas personas pueden dormir una siesta en él. Y si le cantas una canción de cuna, es como un imán para cualquiera que esté dormido. Serás perfecto para reunir a todos y mantenerlos sanos y salvos. Siguiente Deseo, Woglo. Woglo. Woglo, es un Deseo Luz. Eres lo que necesitamos en una noche oscura. Y el último Deseo, Pongi, el Deseo que rebota. ¿Pongi? ¿Pongi? ¡Pongi rebota muy bien solo! Cosas de gatos, es lo que hago. O puedes subirte a él para rebotar extra alto. No sé, ¿cómo podría ayudar un Deseo que rebota? Pero ya pensaremos en algo. ¡Subsipsila! ¡Deseos a mi mochila! ¡Vamos, amigos! ¡Tenemos que salvar al Rey Arcoiris! ¡Gracias, Árbol de los Deseos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Cuidado, Cúmulo! Quizás sea idea mía, pero son demasiados flotadores durmientes. Es cierto. Será muy difícil encontrar al Rey Arcoiris en este desorden. Tengo una idea. Bájanos en el parque, por favor, Cúmulo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hora de mi primer deseo! ¡Zip, Zap, Zip! ¡Te elijo a ti! ¡Despierta, Mantín! ¡Deseo hasta realidad! ¡Listo, Mantín! ¡Mantín! Sí. Dijiste que una canción de cuna hace que Mantín sea un imán para los que estén dormidos. ¿Verdad? Así es. Bien, pues cantemos. ¡Está funcionando! ¡Y miren! ¡Ahí viene el Rey Arcoiris! ¡Oh, oh! ¡El Rey Arcoiris puso a Mantín a dormir! ¡Mantín está perdiendo su poder! ¡Rey Arcoiris! ¡Tenemos que hacer algo o se irá flotando con todos! ¡Eso no sería bueno! ¡Y ya casi no puedo verlo! ¿Ah? ¿Quién puede llamar a esta hora? ¡Rey Arcoiris! Debió hacer la llamada sin querer. ¡Despierta, Rey Arcoiris! ¡Despierta, por favor! Es inútil. ¡Oh, Rey Arcoiris! ¡Si pudiera decirnos qué es lo que pasa! ¡Ah, Mumu! ¡Al menos una pista! ¡Mumu! Solo dos sílabas para saber bien hacia dónde ir. ¡Mumu! Sí, como esa. ¡Mumu! ¡Eso es lo que pasa! El Rey Arcoiris siempre tiene su Mumu para dormir. Y no puede calmarse sin él. Por eso está flotando dormido. Lo hemos hecho todo mal. En vez de despertarlo, tenemos que ayudarlo a dormir bien. ¡Por supuesto! Más sueño es la respuesta a nuestro problema de sueño. ¡Oh, lo sabía! Solo tenemos que darle al Rey Arcoiris un Mumu. ¡Cúmulo! ¡Cúmulo! ¿Ven, Battle Bee? ¿Qué? ¿A dónde vamos? ¡Vámonos ya, Cúmulo! ¡Vámonos ya, Cúmulo! ¡Al Castillo Arcoiris! Muy bien. En la escala de uno a oscuro. Esto es oscuro. ¿Cómo nos orientaremos? Para que sepan, no soy de esos gatos que ven en la oscuridad. Eso siempre me ha molestado. Recuerdo que mi madre me dijo... ¡Battle Bee! Oh, disculpa. Hora de mi segundo deseo. Zip, 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 Zip. ¡Te elijo a ti! ¡Despierta, Woglu! ¡Woglu! ¡Deseo, hazte realidad! ¿Despertaste, Woglu? El Rey Arcoiris dijo que su Mumu está en el Invernadero Real. Por aquí. Este es el Invernadero. Quizás el Mumu sea una especie de planta. Pero hay millones de plantas. ¿Cómo vamos a saber cuál es? Por suerte. Cada planta está bien etiquetada. Muy bien. Vamos a buscar la planta Mumu. Bien, planta Mumu. Planta Mumu. Bueno, no, no es esta. ¡Vera, espérame! Esta no. Esta tampoco es. Ni esta. Quizás sea esta enredadera. No, aquí no. ¿Dónde está? ¡Chicos, miren! ¿Es el Rey Arcoiris? Está flotando demasiado lejos. Tenemos que encontrar a esa Mumu rápido. Pero hemos buscado en todas partes y no hay nada. Nada excepto esta maceta gigante. ¡Esa debe ser! Vera, apunta la luz por aquí. Es la planta Mumu. La fruta de la planta Mumu emite un suave brillo y un sutil arrullo que ayuda a dormir. Bueno, ¿dónde está la fruta? ¿Dónde está la fruta? Allá arriba. Ahora sé por qué el árbol de los deseos me dio a Poingy. Tensi, ¿puedes sostener a Wogla? Es hora de mi tercer deseo. Zip, 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 te elijo así. Despierta, Poingy. ¡Deseos de realidad! Bien, Poingy. ¡A rebotar! ¿Poingy? ¿Listo? ¡Rebota! 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 ¡Vamos, Poingy, vamos! ¡Más alto, Vera! ¡Más alto! ¡No puedo alcanzarla! ¿Cómo la conseguiremos, Vera? Tengo una idea. Baru-B, necesito ayuda a Gattinati. Ya veo a dónde vas con esto, Vera. Intentemos de nuevo, Poingy. ¿Preparado? ¿Listo? ¡De acuerdo, Baru-B! ¡Hora del ninja! ¡Espera! Soy un gato. Buen trabajo, Baru-B. Estoy orgulloso de mí. Gracias por tu ayuda, Poingy. ¡Poingy! Tú también, Woglo. Zip, Zip, Zila, deseos de mi mochila. Bien, a llevarle el Mumu al Rey Arcoiris. ¡Vamos, Kumulo! ¡Ahí está! Esto será difícil. Si el Rey Arcoiris me toca y me hace flotar dormida, ustedes tendrán que salvar todo el Reino Arcoiris. ¡Ah! ¡Sin presiones! ¡Rey Arcoiris! Tengo su Mumu. Mumu... 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 ¡Ah! ¡El Rey Arcoiris ya no está flotando dormido! ¡Su Mumu debió romper el hechizo! ¡Y miren! ¡Está funcionando! Todos los durmientes están flotando de nuevo a sus camas ¡Lo logramos! ¡Lo hicimos! Gracias, Mantín Fuiste súper útil Ahora ya puedes volver a la mochila Vamos a casa Tengo sueño ¿Sueño? ¡Pero apenas comenzábamos! ¡Acabamos de salvar a la ciudad a celebrar! ¡Vaya noche! Mi pijamada no salió exactamente como la planeé Sí, pero salvaste al reino, Vera ¡Eres mi héroe! Y no lo olvides Aún tenemos que hacer los panqueques para disfrutar por la mañana Es verdad Fue una buena pijamada después de todo ¿Vera? ¡Vera! ¡Arriba, dormilona! ¿Ah? Oigan, huele como a... ¡Panqueques y bragas nom nom! ¡Las hicimos para ti! Gracias por salvar a todos en Ciudad Arcoiris Y tú, tú Recordaste que me gustan los sorbetes flexibles Oh, gracias, Vera Por traer mi mumu ¡Gracias a todos! ¡Qué deliciosos! Para Ubi, tienes que probarlos Sí Los mejores panqueques del mundo Son deliciosos Cuidando Yetis Próxima parada ¡Villa Yeti! Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Baro Ubi, acabamos de salir Pero no te culpo por estar emocionado Estoy ansiosa por cuidar a los trillizos Yetis ¡Yo también! ¡Sí! Tres bebés Yetis Igual a tres veces diversión Por eso traje Todos mis juguetes No sabía si les gustarían los juguetes chillones O las bolas de aluminio O las caras graciosas A los bebés Yeti les encantarán tus juguetes Gracias por traerlos, Baro Ubi Y gracias a ti, Griselda, por venir a ayudar Oh, no hay problema Después de todo, soy una profesional de los bebés Mira, traje mi libro ¿Cómo criar a un fruki? De la escritora más fabulosa que conozco ¿Yo? ¿Un capítulo entero sobre el lenguaje de bebés? Lo hablo fluido, escucha El lindo bebito barrio fiesta Tontento de ver a los Yeti Whitty Oh, es buena, sí Sí que eres una experta en bebés Crié a fruki yo sola y resultó perfecto Cuidar a los bebés será muy fácil Sí, bueno, aunque debemos recordar No sentarnos sobre los bebés, ¿de acuerdo, chicas? No sentarse encima Mira, tengo un capítulo sobre cómo no sentarse sobre los bebés Última parada ¡Villa Yeti! ¡Llegamos! ¡Esto va a ser grandioso! ¡Hola! ¡Hola, Urk! ¡Estamos listos para cuidar a tus pequeños trichizos peludos! ¡Traje mi libro para entrenar frukis! ¡Y yo traje todos mis juguetes! ¡Hola, Sneak! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bebés! ¡Grof! ¡York! ¡Fluf! ¡Oh! ¡Son casi tan lindos como para ser princesas! ¡Oh! ¡Bebés! ¡Dormir! ¡Siesta! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Los bebés acaban de dormir su siesta! ¡Comer bayas! ¡Mmm! ¡Y comieron bayas nom nom! ¡Y ahora! ¡A jugar! ¡Y ahora ellos están listos para jugar! ¡Alguien dijo jugar! ¡No! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué jugamos? ¿Tráelo? ¿Persigue tu cola una y otra vez? ¿Ahoguen a Battle Bee con besos? ¡Fruki puede jugar a eso por horas! ¡Wow! ¡Para! ¡No! ¡Ajá! ¡No! ¡Adiós! ¡Nos vemos al atardecer! ¡Para entonces ya estarán acostados! ¡Muy bien linduras! ¿Quién está lista para las peracosquillas? ¡Oigan! ¿A dónde fueron? ¡Ja ja ja ja! ¡Tengo a Grog! ¡Corrección tenía a Grog! ¡Ja ja ja! ¡Club! ¡Nadie toca la corona! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¿Ah? ¿Abajo? ¿Ven? ¡Ja ja ja! ¡No! ¡Quieto! ¡Muy bien Grog! ¡Muy bien Grog! ¡Los brazos de Tío Padre me están cansando! ¡Voy a bajarte un segundo! ¡Bueno! ¿Quién quiere un paseo en caballito? ¿Ah? ¿Qué? ¡Ja ja ja! ¡Ay! ¡York! ¡Ahí estás! ¡Niña traviesa! ¡Oh! 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 ¡Piu! ¡Qué buena ninja atrapada! ¡Dé vueltas! ¡Muevan las patas! Creo que debemos llevar a estos manojos de diversión afuera. Donde las cosas no se rompen. ¿Quién quiere ir a un paseo en cochecito? ¡Espera! Necesitamos juguetes. Mi fruki lindo nunca sale de casa sin su juguete masticable favorito. ¡Ajajajaja! Vi, dinos qué tienes. Veamos. Tengo un ratoncito chillón... No. No. Bola de estambre. ¿La quieren? Público difícil. Veamos. ¿Y está bien? ¿Y esto? No sé. ¿Qué es esto? ¡Ya sé! ¡No puedo equivocarme con... ¡La bola de aluminio! ¡No! ¡Los bebés! ¡Se fueron sin nosotros! Tío, ellos solo querían ir al parque. Bien. ¿Quién quiere un empujón del tío, Battleby? Después de que descanse. ¡Club! ¡Qué pose tan linda! Bueno, quédate quieto. Tengo que ponerla en Face Burbuja. ¿Listo? ¡Di soy una lindura! ¡Eres travieso! ¡Ven aquí! Lo único más bonito que una princesa es una princesa con un bebé Yeti. ¡Muy bien! ¡Vamos, bebés! ¡Tengan cuidado! ¡Flub! ¡Tienes que bajar porque... ¡Oh! ¡No encuentro la página para qué hacer cuando Fruki sube demasiado alto! ¡No! ¡Club! ¡Quieto! ¡Para! ¡Muy bien! ¡Eso fue divertido! ¿Y saben qué más es divertido? ¡Un hermoso paseo por el río! ¡Ah! ¡Tienes razón, Vera! ¡Eso suena menos saltarín y estrellado! ¿Ven? ¿No es divertido? Creo que ella quiere olfatear árboles. A Fruki le encanta olfatear árboles. Y luego es... ¡Ah! ¡Fruki jamás haría eso! ¡Oh! 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 Gracias, Grock. Pero debemos bajar eso ahora. ¿Bueno? ¡Ah! ¡Espera! ¡Quise decir ponerlo donde estaba! ¡Ah! ¡Buen chico, Floof! Ahora enséñale a Grock cómo jugar con los árboles. ¡Oh, oh! ¡Ese árbol se dirige al puente! ¡Oh, no! ¡Oh, Vera! ¡Esto es mucha agua! Vamos a buscar a los trillizos para ver en qué andan. Sé que hay algo sobre esto en mi libro Pero ¿cómo entrenar a tu fruki? ¡Sáquenme de donde estén! ¡Allá! ¡Ahí están! ¡Quédense ahí! ¡Voy por ustedes! ¡Rápido, chicos! ¡Salten! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ellos lo hacen ver tan fácil! ¡Esto no se parece a entrenar a un fruki! ¡Necesitamos deseo ayuda! ¡Cómelo! ¡Eso estuvo cerca! ¡Gracias, Cúmulo! Griselda, ¿vas a poder vigilar a los trillizos? Totalmente. Tengo el control. ¡Como siempre! ¡Genial! ¡Volvemos enseguida! ¡Al árbol de los deseos, por favor! ¡Vamos! ¡Buena, Cúmulo! ¡Sí! ¡Hola, Vera! ¡Hola, Barrel B! ¿Cómo les fue de niñeros? ¡Tenemos un gran problema! ¡Los trillizos yetis se fueron rodando en el cochecito! ¡Y luego los encontramos! ¡Y comenzaron a arrancar árboles! ¡Y el río se obstruyó! ¡Y toda Villa Yeti se inundó! ¡Y Griselda está flotando ahí! ¡Y los bebés no están durmiendo! ¡Y Ullisnik llegarán a casa en cualquier momento! ¡Ecuaciones desbalanceadas! ¡Ese es un gran problema! ¡Sentémonos! ¡Y a pensar! ¡Bien, Vera! ¿Cómo puede ayudarte el árbol de los deseos? Bueno, los trillizos están a salvo, así que primero debemos detener la inundación en Villa Yeti. ¡Buena idea! ¡Debes atacar el problema más grande primero! ¡Hay tanta agua que todo flota! Sí, y correr sobre troncos es mucho más difícil de lo que parece. ¿Lo es? ¡Los trillizos lo hacen ver sencillo! Son imposibles de atrapar y hay que reunirlos de alguna forma. ¡El árbol de los deseos te ha escuchado, Vera! ¡Es hora de concederte tus tres deseos! ¡Estoy lista! ¡Arbol de los deseos! ¡Por favor, compartirlos quiero! ¡Arbol de los deseos! ¡Compártelos! ¡Tus deseos! ¡Tus deseos! ¡Un, dos, tres! ¡Grablo! ¡Los trillizos! ¡Compártelos! ¡Que tu magia yo quiero ver! ¡Lo hice! ¡Tengo un presentimiento con estos deseos! ¡Veamos qué dice la deseopedia sobre sus poderes! ¡Este es Graplo! ¡Grablo tiene un agarre muy poderoso! ¡Puede sujetarse de cualquier cosa y levantar los objetos más pesados! ¡Perfecto! ¡Grablo, puedes ayudarnos a desbloquear el río! ¡Tu siguiente deseo es Hoxie! ¡Oh, sí! ¡Este es muy divertido! ¡Hoxie! ¡Hoxie ama envolver a todos con abrazos súper apretados! ¿Quién no adora los abrazos? ¡Abrazos! ¡Hoxie, puedes ayudarnos a reunir a los trillizos! ¡Y por último, pero no menos importante, tenemos a Twisty! ¡Un deseo súper fuerte! ¡Twisty! ¡Me alegra volver a verte! ¡Es una fuerza de la naturaleza! ¡Twisty puede hacer girar cualquier cosa hasta un tornado! ¡Eso es increíble! ¡No sé cómo eso puede ayudar con una inundación o con bebés Yeti! ¡Pero ya quiero averiguarlo! ¡Supsipsila, deseos a mi mochila! ¡Vamos a reparar Villa Yeti! ¡Gracias y... ¡Adiós y... ¡Por nada! ¡Buena suerte! ¡Buen trabajo cuidando a los bebés, Griselda! ¡Oh, no es nada! ¡Siempre supe que era una gran niñera de bebés! ¡Pero ahora sé que también soy una gran niñera de cochecitos! ¡Hora del deseo poder, Vera! ¡Así es! Kumulo, llévanos al puente, por favor! ¡Hora de mi primer deseo! ¡Zip, zap, sí! ¡Te elijo así! ¡Despierta, Graplo! ¡Deseo hazte realidad! ¡Hola, Graplo! ¿Ves ese puente allá? ¡Ajá! Hay un gran árbol atascado debajo. ¿Puedes sujetarlo y sacarlo? ¡Ajá! ¡Eso es genial! Muy bien, Graplo. Ponte en posición. ¡Hey, ho! ¡Ahora, con fuerza! ¡Oh, hey! ¡Ajá! ¡Sigue intentando, Graplo! ¡Sí! ¡Oh, mira! ¡El agua está bajando! ¡Sí! ¡Puedo pararme! ¡Sí! ¡Ay, suelo seco! ¡Ves el suelo! ¡Adiós, Gómulo! ¡Nos vemos, amiga! ¡Graplo! ¡Eso fue muy impresionante! ¡Chócala, Graplo! ¡Ja, ja! ¡Estoy bien! ¡El plomero más lindo del mundo! ¡Ahora, mi mochila! ¡Bien! ¡Hora de reunir a los bebés y llevarlos a casa antes del atardecer! ¡Por cierto! ¿Dónde están esos preciosos bebés, Yeti? ¡Gro! ¡Gro! ¡Eso no respondió a mi pregunta! ¿Y hacia dónde se fueron? ¡Jordi y Flubbers están columpiándose allá! ¡Y allá! ¡Y por allá! ¡Gro! Muy bien, pero ¿dónde está Grok? ¡Eso vino de por allá! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡No se preocupen, bebés! ¡El tío Battleby los bajará de allá! ¡Vera! ¿Cómo los va a bajar el tío Battleby? Bueno, les daré algo que los bebés aman. ¡Abrazos! ¡Hora de mi segundo deseo! ¡Sip-sap, sí! ¡Te eligo a ti! ¡Despierta, Hoxie! ¡Deseos de realidad! Muy bien, Hoxie. Los pequeños Yetis necesitan tu superpoder abrazador. ¡Oh, yeah! ¡Ada-da! ¡Es tu oportunidad, Hoxie! ¡Hora de abrazar! ¡Ada-da-da! ¡Ada-da! ¡Buena apretada, Hoxie! ¡Ya puedes soltarlo! ¡Oh, gracias, Grok! Ahora te abrocho el cinturón para asegurarme de que te quedes aquí. ¡Aquí viene George! ¡Muy bien, Hoxie! ¡Hora de la segunda ronda! ¡Muy bien! ¡Hola, George! ¡Eso fue divertido! ¿No es así? ¡Van dos bebés y falta uno! ¡Espero que tengas una buena reserva de abrazos, Hoxie! ¡No hace falta, Vera! ¡Hoxie puede descansar! Mi libro tiene un capítulo sobre qué hacer cuando Fruki se suelta de su correa. ¡Ven aquí, Fluff! ¡Sé un buen bebé Yeti! ¡Cuando entrenas a un Fruki, ofreces un premio como recompensa! ¡Tengo ricos bocadillos! ¡Te tengo! ¡Ven, Hoxie! ¡Vamos, Vera! ¡Vamos, Hoxie! ¡Te tengo! ¡Buena atrapada, Vera! ¡Gracias, Vera! ¡Todos son buenos, Yetis! ¡Sí lo son! ¡Sí lo son! ¡Gracias por todo, Hoxie! ¡Hora de volver a la mochila! ¡Bueno, eso fue todo! ¡Llevemos a estos bebés Yeti a casa para acostarlos! ¡Ya tienen sueño! ¿Ves? Sabía que ser niñeros iba a ser fácil. ¡Sí! ¡Qué bueno que trajiste tu libro, Griselda! Y traer tus juguetes fue una gran idea también, Battlebee. ¡Somos un buen equipo de niñeros! ¡No! ¡Qué hermoso atardecer! ¡Me encanta cómo se siente sobre mi cara! ¿Ah? ¿Atardecer? ¡Oh, miren! Son Urgi y Sneak regresando de su día especial. ¡Ah! ¡Urgi y Sneak! Solo espero que no vean esa gran pila de árboles allá. Es un desorden. ¡Pila de árboles! ¡Oh, no! ¡No podemos dejar Villa Yeti así! Limpiar árboles no está en mi libro de niñeros. Griselda, Battlebee, tienen que acostar a esos bebés Yeti antes de que Urgi y Sneak lleguen a casa. Pero Vera, ¿quién limpiará el desorden? Yo me ocuparé de esos árboles. Muy bien, Vera, lo haremos. ¡Es hora de mi tercer deseo! ¡Zip, zap, sí! ¡Te elijo a ti! ¡Despierta, Twisty! ¡Deseo hasta realidad! ¡Hola, Twisty! Necesitamos tu ayuda y rápido. ¿Ves todos esos árboles allá? Debemos recogerlos antes de que mamá y papá Yeti lleguen a casa. Sé que puedes crear un tornado limpiador para levantarlos. ¡Ya se están acercando! Debemos darnos prisa. Gira ahora, Twisty. ¡Muy bien, Twisty! ¡Bajemos esos árboles! ¡Bajemos los árboles! ¡Bajemos trabajo, Twisty! ¡Vamos con Baro y Griselda! ¡Ya deben tener a los trillizos cómodos en sus gamitas! ¡Bajemos! ¡Bajemos! ¡Bajemos, Twisty! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Oh, wow, wow! ¡Bajemos trabajo, Twisty! ¡Muchas gracias por tu ayuda! ¡Sup-sip-sila, deseos a mi mochila! ¡Hola! ¡Gracias por el día divertido! ¡Sí que nos mantuvieron alerta! Espero que ustedes dos lo hayan pasado bien. Nosotros nos divertimos con los pequeños trillizos. ¡Oh, cielos! Ellos sí que saben jugar. Y qué bueno que vine, porque absolutamente nada salió mal. ¡Les dejo mi tarjeta! ¡Estamos agradecidos! ¡Trajimos algo para ustedes! ¡Oh, nos trajeron algo a nosotros! ¡Oh, no debieron molestarse! ¡Fue un placer! ¡No es molestia! ¡Bolas de jugo de Sasun y helado! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Por el mejor equipo de niñeros del mundo! ¡Oh! La fiesta Super Duper ¡Qué bien, Lobos! ¡No! Disculpa, Vera. Está bien, Bartleby. Tenemos muchos otros adornos por aquí que no van a explotar. ¡Piu! Gracias, Vera. Y cuando terminemos, el lugar se verá súper... ¡Súper Duper! ¡Para la fiesta! ¡Súper Duper de Regalco Iris! ¡Sí! Gracias por comenzar a decorar, pero deja que continúe una planificadora de fiestas profesional. ¡Eso soy yo! Y mi decoración no será lo único que valga la pena ver en esta fiesta. Eres muy buena bailarina, Griselda. Lo sé. Y cuando hayamos terminado y la fiesta Super Duper esté al máximo, ¡todos en todas partes lo sabrán! ¡Ah! ¡Hora de jugar! ¡Woo! ¿Te estás divirtiendo? Ya deja de hacer eso. Ven, déjame ayudar. ¡No! Gracias por el baile, Vera. Fue un placer, B. ¡Vera! ¡Hola! ¿Cómo van los preparativos para mi fiesta Super Duper? ¡Genial, Su Majestad! Ya casi terminamos. Y lo mejor de todo, el DJ Bingo Bango vendrá pronto a pasar mucha música. ¡Cosquillas rosas! Todas las miradas del reino estarán sobre él. ¿Todas las miradas? Es mi oportunidad. Vera, ¿te importaría ir a la estación de tránsito un momento a buscarlo? Por supuesto, Su Majestad. Con gusto iré a... Sí. No estuviese tan ocupada con todas estas decoraciones. Pero no te preocupes. Yo iré a traer a Bingo Clango. Bingo Bango. Eso fue lo que dije. ¡Adiós! Esta es mi oportunidad de escuchar la música de Bingo Dingo antes de la fiesta. Griselda fue muy amable al buscar a Bingo Bango por nosotros. Lo fue, ¿no es así? Quizás demasiado amable. En nombre del rey arcoiris, te doy la bienvenida a Bingo Bongo. ¡Guau! ¡Gracias! ¿Ah? ¿Qué? No, 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 no. A ti no. Oh, qué amable. ¡Fruki, basta! Oh, no, 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 no. Mi nombre es Bingo Bingo Bongo. Hola, Bingo Blongo. Es Bingo Bango. Eso fue lo que dije. ¡Y yo soy Griselda! Estamos emocionados por tener tu música en la fiesta Súper Duper. Genial. Estoy un poco nervioso, pero estoy preparado. No te preocupes. Cuando esté bailando tu música, todos estarán mirándome. ¡Oh, grandioso! Eso creo. Bien, vamos a mi gran salón donde yo, eh, digo, nosotros practicaremos. Quiero escuchar lo que tienes. ¡Guau! El lugar se ve tan genial ahora. Sí, nos esforzamos decorando. Globos arriba, serpentinas listas, rascador afuera. Ya sabes, para quien tenga ganas de arañar. Bueno, eso último es solo para mí. ¡Oh, espera! ¡Sé que se nos olvidó! ¿Qué? ¡La siesta! Galletitas de pescado. Griselda debe volver pronto con Bingo Bango. Te despertaré. Bien, Grismos. Quiero que sean el público. Solo, mirando. Y yo salgo al escenario. ¿Entendido? Sí, claro. ¡Música! ¡Alto, alto, alto! ¿Puedes, por favor, tocar algo que yo pueda bailar, pero que no haga que los demás quieran bailar? Desde el principio. ¡Ah! 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 Sumamente molesta. Lo siento. Si no puedo tocar para una gran bailarina como tú, entonces quizás soy... Terrible, DJ. Sé que lo harás mejor. No querrás decepcionar al rey arcoiris y a todos los invitados a la fiesta. Bien, puedes comenzar la música otra vez. ¡Suéltala! ¿Wingo Clango? ¡Grosero! Estaba soñando con mis galletitas de pescado cuando me despertaste. Bailaban justo en la punta de mi lengua. ¡Oh, galletitas de pescado! ¡Tan ricas! ¡Tan suaves! ¡Tan crocantes! Suena delicioso. Pero hay un problema. Griselda y Bingo Bango aún no llegaron al lugar. ¡Y no los veo aquí! Veo, veo, con mis ojitos gatunos, algo que tiene... ¡Forma de Bingo Bango! ¡Se marcha! ¡Alto! ¡Espera, Bingo Bango! ¡Bingo Bango! ¡Bingo Bango! ¡Bingo Bango! ¡Espera! ¡Regresa! ¡Detén ese autobús! ¡Ah, fantástico! ¡Ahora no tenemos ningún DJ para la fiesta Super Duper! ¿Qué pasó? ¿Por qué no viste a Bingo Bango? Sí lo vi. Él vino a mi castillo a practicar, pero no tocaba muy bien para nada. ¿En serio? Porque él es muy bueno. Luego dijo que era un terrible DJ y salió corriendo. Así nada más. ¿Dónde vamos a encontrar otro DJ? Creo que no necesitamos otro DJ. Solo tenemos que ayudar a Bingo Bango a sentirse mejor. Necesitamos deseo ayuda. ¡Cúmulo! ¡Hola, Cúmulo! ¿Ya puedes llevarnos al Árbol de los Deseos? Sí. ¡Entonces vámonos! ¡Sí! ¡Papá! ¡Gracias, Cúmulo! ¡Hola, Cúmulo! ¡Hola, Cí! ¡Saludos, Vera y Battleby! ¿Qué estás usando? Es mi Deseoscopio. Me permite ver dentro de un deseo y saber más sobre su temperamento. ¿Tempera... ah? El tipo de personalidad que tiene. ¿Ves? Este Deseo tiene un centro burbujeante. Eso significa que adora reírse. Observa. Gracias, Deseo. Bueno, ¿listos los dos para la fiesta Super Duper? No realmente. Nuestro DJ Bingo Bango se fue. ¡Oh, no! ¿No pueden tener música sin un DJ? Tomémonos un momento. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Y por qué se marchó Bingo Bango? Griselda dijo que él no estaba tocando muy bien. Y cuando lo vimos, él estaba muy triste. Incluso le dijo a Griselda que era un terrible DJ. Hmm. Parece que Bingo Bango ha perdido su confianza. Confianza, por supuesto. Confianza, sí. ¿Qué es confianza? Es cuando sabes que puedes hacer algo bien. Entonces, si siento que soy muy bueno haciendo patadas, altigiratorias, gatinati... Entonces tienes confianza. ¡Sí, la tengo! ¡Salto! ¡Y giro! ¡Y patada! Pero sí, Bingo Bango siente que ya no puede tocar música de nuevo. Entonces perdió su confianza. Tenemos que ayudarlo a recuperarla. También soy genial haciendo saltos y giros y caídas. ¡Buenos movimientos, Bottle B! Confianza. Creo que poner a Bingo Bango de buen humor será un buen primer paso. Y estaba tan callado cuando lo vimos. Tal Fizz necesita algo que lo ayude a hacer más sonoro. Y recuerda, debe recuperar su ritmo. Todo eso es importante para un DJ. Es hora de pedir tus tres deseos. ¡Estoy lista! ¡Arbolito de los deseos grandiosos! ¡Por favor, quiero compartir deseos! ¡Arbolito de los deseos! ¡Arbolito de los deseos! ¡Compártelo! ¡Tus deseos! ¡Un, dos, tres! ¡Arbolito de los deseos! ¡Compártelo! ¡Que tu magia yo quiero! ¡Pam, pam! ¡Deseos, deseos! ¡Deseos, deseos! ¡Deseos, deseos! ¡Deseos, deseos! ¡Deseos, deseos! ¡Ah, sí! ¡Aquí está! ¡Shim-Shim es excepcional para oscilar! ¿Ocilar? Significa que sus largos brazos serpenteantes pueden ondular por todas partes. ¡Eso es fabuloso! Queremos animar a Bingo Bango. Haré que Shim-Shim ondule hasta que Bingo Bango se ría. ¡No creo que tarde mucho! Ahora, tu segundo deseo. ¡Ah, aquí! ¡Pum-Pum! Puede hacer los susurros más silenciosos muy ruidosos. ¡El deseo perfecto para un DJ callado! ¿Qué? ¿Buffet? ¡Es todo lo que puedas comer! ¿Dónde está tu tercer deseo? ¡Ah, aquí está! ¡Bipo! ¡Wow! ¡Él rebota a diferentes velocidades en diferentes patrones! ¡Mmm! ¡No sé cómo rebotar puede ayudarlo a sentirse mejor! ¡Pero con gusto lo probaré! ¡Gracias, sí! ¡Y gracias, Árbol de los Deseos, por compartir tus deseos conmigo! ¡Vamos, Barobee! Busquemos a Bingo Bango y ayudémoslo a recuperar su confianza. ¡Sí! ¡Eres el mejor, sí! ¡Buena suerte! ¡Ahí está Bingo Bango! ¡Oh, oh! ¡Parece que se está dirigiendo al bosque sin fin! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Ups! Sé qué decirle para animarlo. ¿Bingo Bango? ¿El gran Bingo Bango? ¡Eres tú! ¡Nos encanta tu música! ¿Por qué? ¡Soy un terrible DJ! Bueno, eso no lo animó. Mi nombre es Vera y él es Barobee. Vinimos a llevarte a la fiesta Super Duper. ¿Qué haremos? No puedo tocar ahí. Lo lamento. ¡Uy! ¿De verdad tenemos que hacer algo? Hora de usar mi primer deseo. ¡Zip, zap, zítelico! ¡Despierta, shim, shim! ¡Deseo, haz de realidad! ¡Despierta! Bien, shim, shim. ¿Puedes ondular un poco así para hacer reír a Bingo Bango? ¡Dala, ondula! ¡No funciona! Probemos de nuevo. ¡Ondula más, shim, shim! ¡Como gelatina! ¡Serpenteo! ¡Al ritmo de este deseo! ¡Es un duelo de serpenteo! Ondula, 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 ondula. Serpenteo, serpenteo, como gelatina este deseo. ¡Guau! Ese bong hizo un sonido muy divertido. ¡Déjame probar! ¡Sí! ¡Suena bien! ¡Eso me da una idea! Bingo Bango ama los sonidos musicales. Si hacemos más, quizás solo anime. Sé que estás tratando de no reírte. ¡Vamos! ¡Ve una pequeña sonrisa! ¡Hagámosla más grande! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Me ganaron! ¡Me ganaron! ¡Me hicieron reír aunque no quería! ¡Son buenos! ¡Gracias! ¡Tú también, Shim Shim! ¡Ondulas! ¡Bien! ¡Hora de volver a tu lugar! ¿Te sientes mejor ahora? ¡Sí! ¡Gracias! ¿Suficiente para comenzar a tocar la música en la fiesta Super Duper? No lo sé. Yo quiero hacerlo, pero... ¿Y si soy realmente malo? ¿Por qué no tratas de hacer algo de música aquí? Sin público. Solo nosotros. Está bien. ¡Aquí va! ¡Eso es! ¡Puedes hacerlo! ¡No puedo! ¡Soy terrible! ¡No puedo hacerlo! ¡Oh, no! ¡Pingo Bango! ¡Espera! ¡No! ¡Dejen de seguirme! ¡Lo veo! ¡Está detrás de un árbol! Yo me he escondido en árboles muchas veces. ¡No es buena señal! ¡Pingo Bango! ¡Fue un buen comienzo! Solo tienes que calentar un poco. Tocar música es lo que mejor haces. Lo que solía ser mejor. Ahora solo decepcionaré a todos. ¡Oh, no! Su confianza sigue muy baja. Ni lo digas. ¿Cómo haremos que toque en la fiesta Super Duper si ni siquiera hacemos que toque para nosotros? ¡No para nosotros! ¡Con nosotros! ¡Vamos! ¡Oh, buen sonido! Cuando hice que Shinshim sonara, Bingo Bango se unió y creó sus propios sonidos. Si tocamos una canción entera, quizás vuelva a serlo. ¡Gran idea, Vera! ¡Hagamos música! ¡Oigan! ¡Eso es! ¡Todos pueden cantar! ¡No sean tímidos! ¡Wow, wow, wow! ¡Dije wow! Parece que necesitamos más práctica. Necesitamos a alguien. Alguien que nos dé un ritmo para tocar. ¡Espera! ¡Tengo una idea! Mi deseo, Vipa, puede ayudar a mantener el ritmo saltando de arriba a abajo. ¡Zip, zap, zí, telicuatí! ¡Despierta, Vipa! ¡Deseo, hazte realidad! Vipa, ¿listo para crear un ritmo que nos haga mover los pies? Muy bien, Vipa. Veamos cómo saltas. ¡Oye, oye! Quizás no tan rápido. ¿Puede saltar en un ritmo regular? ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Oh, sí! ¡Así se hace! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Aquí vamos! ¡Oh, oh! Me gusta cantar. ¡Oh, oh! Mis melodías, amigos. Es hora de bailar. ¡Sí! Música es lo que hago, al ritmo yo salto, los hago bailar, amigos. ¡Bingo Bango, estás sacudiendo el lugar! ¡Todos están bailando! ¡Eres un gran DJ! Gracias, Vera. Significa mucho. ¿Qué estamos esperando? Hay una fiesta super duper que necesita super música para bailar. ¡Vamos! Ustedes primero. No sé cómo llegar allí. ¡Guau! Escuchen esa multitud. Parece que están listos para bailar. ¿Estás listo para hacerlos bailar, Bingo Bango? Eso creo. Quizás yo... ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy listo! ¡Sí! ¡Espera! ¡No! Pensándolo bien, ¡no! ¿Aún no estás listo para tocar en la fiesta? Estaba listo para hacerlo, pero ahora no estoy seguro. Oh, qué bueno verte, Gingo Clango. ¡Es Bingo Bango! Eso fue lo que dije. ¡Regresaste! Supongo que la fiesta super duper tiene un DJ después de todo. No lo sé. Algunos piensan que no lo soy. Griselda, cuando le dijiste a Bingo Bango que no tocaba bien, te creyó. Y se sintió muy mal por eso. ¿En serio? No quise hacerlo sentir mal. Pero si él no quiere tocar, no es problema. Traje mi propio DJ fiesta super duper. Bien, Fruki. ¡Suelta el ritmo! Cuando quieras. Fruki lindo bonito, sé que puedes hacerlo. ¡Por favor! Debería quedarse con el babeo. Es bueno en eso. ¡Está bien! ¡Que toque como se llame y haga bailar a todos! ¡Sí! Yo solo quería todas las miradas sobre mí. Griselda, a todos les gusta bailar. Pero cuando bailamos juntos, nos divertimos mucho más. Lamento darles una mala noticia. No habrá fiesta super duper. Rey arco iris, ¿qué sucede? ¡Miren! No tenemos público. ¡Oh, no! Ese era el ruido que escuchamos antes. No era la gente viniendo a divertirse. Era la gente saliendo. ¡Sí! Cuando Bingo Bango no apareció, decidieron irse a casa. Nubes grises. Esto no tiene nada de super duper. Bingo Bango está aquí, Su Majestad. Podemos salvar esta fiesta. ¿Pero cómo, Vera? No queda nadie. Eres el único que puede salvar la fiesta super duper, Bingo Bango. ¿Crees que puedes hacerlo? ¿Salvar la fiesta? ¡Puedo hacer eso! ¡Baila, baila, 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 baila. No entiendo, Vera. Estoy tocando genial. Pero nadie regresa. Quizás no te oigan. No te preocupes, yo me encargo. ¡Zip, zap! ¡Sí, te eligo aquí! ¡Despierta, Pom Pom! ¡Deseo esta realidad! Bien, Pom Pom. ¿Listo para subir el volumen? ¡Enviemos esta música a todo el reino! ¡Sí! ¡Está funcionando! ¡Tú salvaste nuestra fiesta SuperDuper! ¡Gracias, Vera! ¡No habría podido volver al escenario sin tu ayuda! ¡Sí! En cualquier momento, todos estarán bailando. Ayudaría si alguien los hiciera comenzar. ¡Mira, tienes fanáticos! Tenías razón, Vera. Bailar con otros es divertido. ¡Muy buen baile, Grisela! Esto es lo que yo llamo una verdadera fiesta SuperDuper. ¡Gracias, Vera! ¡Fue un gusto ayudarte, su majestad! ¡Muy buen baile! ¡Muy buen baile, Grisela! 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 CC por Antarctica Films Argentina